Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Hay personas que no distinguen la realidad de las fantasías. Hay personas que crea su mente. Pero esas mismas personas son más receptivas a aquellos entes sobrenaturales que están entre nosotros. Pinche suerte casarme con una loca que ni siquiera hijos me puede dar. ¿Sabes qué, Franco? Tienes razón. Yo creo que hay que separarnos. Total. Ni hijos te puedo dar, ¿no? Cállate. No empieces de nuevo con esos cuentos. ¿Por qué no mejor te relajas y lo intentamos de nuevo, eh? ¿Sabes qué? Eres el amor de mi vida. ¡Burracho! ¡Franco! Pues sí. Bebo porque solo así puedo soportarte y tus cosas. Mejor sírveme de cenar que tengo hambre. Dale. O por lo menos eso es. Te vamos a cuidar. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. Lo que te va a cuidar. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltame! ¡No! Con mucho suerte, ¿casarme con una loca? ¿Que ni siquiera hijos me puede dar? Ya estoy en el DF. ¿Qué? ¿Cuándo llegaste? Hace como una hora, ya no puede seguirme en la casa. ¿Franco sabe dónde está? Por supuesto que no, y así espero que se quede. ¿Te va a buscar? Pues sí, pero ya no sabe que vives aquí. Franco tiene contactos. Va a suponer que estás conmigo. Bueno, pero mientras, ¿puedes esperar este tiempo para qué? Para ver qué hacer, no sé, para pensar. Es un miserable, pero... Es el papá de tu hijo. Sí, bueno, pero mientras el bebé no nazca, no puede... ¿Valeria? ¿Estás ahí? Tenés razón. No, 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 entiende que no quiero estar contigo. No, 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 déjame, déjame. Tranquila, amiga, tranquila. Que no, no quiero estar... Solo se te quedó tu cartera, no te voy a hacer nada. No. Se me debió cara de la mochila. Gracias. Nora Franco. Ay, qué susto. ¿Dónde estás? Paso por ti. No, no te preocupes. Yo llevo a la casa, quiero caminar. No te preocupes. Me... Que no te preocupes. No te preocupes. Nosotros somos si haces. Y tú eres nuestra salvadora. No te preocupes. Y tú eres nuestra salvadora. Mami. Ay, me asustaste. ¿Quieres jugar? ¿Y tus papás? Somos tus hijos. ¿No vienes con nadie? Hola. Hola. ¿Esta hermanita? ¿Te gusta jugar en medio de la calle? No, pero dile que no puedes jugar a la mitad de la calle. Cuídanos. Mi vida no puede estar ahí. Mi amor, no puedes jugar a la mitad de la calle, es peligroso. No, mi amor, no puedes estar a la mitad de la calle. Mi vida, te cuidado, es peligroso. ¿Cuidamos tus hijos? ¿Casarme con una loca que ni siquiera hay hijos me puede dar? Cuídanos. No te vayas a nosotros. Vamos a jugar en el cielo. Te vamos a meter. Siempre, siempre estaríamos contigo. Siempre estaríamos contigo. Te vamos a seguir a todos lados. Nosotros somos dioses. Saben sus destinos. Cuidado. El día está cerca. El diablo está entre nosotros. El mal siempre ha existido. Somos esclavos del mal. Ok, lo que necesitas, por favor, me avisas. Si no, cualquier cosa me llamas. Claro que sí. Muchas gracias. No, no, no te preocupes. ¿Va? Ok. Cuídate mucho. Cuídate, amiga. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias por todo. Nos vemos. Listo. Dice que te puedes quedar en la casa hasta que se venda si quieres. Ay, buenísimo. ¿Segura que estás bien? Sí, sí, sí. Ya, ya no me duele. Lo importante es que el bebé esté bien, ¿no? Sí. Te juro que la niña estaba ahí. No entiendo casi a la mitad de la calle. Valeria, tal vez te lo imaginaste como con Franco. ¿Te estás tomando tus medicinas? Valeria. Las dejé un rato. No me gusta. No me gusta. Estoy como zambi todo el día. No me gusta cómo me siento. No me gusta tomármelas. No puedes dejar de tomarlas. Lo tuyo no es un simple dolor de cabeza. Es algo más serio. Gracias. Gracias por tú también tirarme de loca. Yo no dije eso. Pero las alucinaciones son peligrosas para ti y para los demás. Sí, tienes razón. Las voy a volver a tomar. Mamá, no tengas miedo. Está bien. Oye, ya con todo esto no te había podido abracer, en serio. No te preocupes, no es nada. Estoy segura que tú harías lo mejor. ¡Mamá! Fue un grito, ¿verdad? No sé, tal vez. Pudo haber sido el aire o cualquier otra cosa. No, por supuesto que fue un grito y fue un niño. Yo lo escuché. Pues qué bueno que te asustó, si no esa maceta te hubiera caído encima. Oye, ¿la maceta qué onda, eh? Pues la casa ha estado mucho tiempo sola, así que... Puede ser que le hace falta mantenimiento. Por cierto, ¿cómo vas con el embarazo? Bien. Bien, bien. Con muchos antojos. ¡Ay, qué bien! Es broma, no he comido. Ay, es... Es broma, no he comido. Es broma, no he comido. Ay, es... Voy al MAMP. Nosotros también vamos a morir. Estamos aquí para cuidarte. Ya hablé con Héctor. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nada. Volví a ver cosas, pero todavía. Te decía que ya hablé con Héctor. Le comenté lo de la maceta y me dijo que iba a enviar a gente de mantenimiento para que revisen todo. Ok. ¿Te gusta jugar en medio de la calle? No me voy a ir a dormir a mi casa. Me voy a quedar aquí contigo en el cuarto de aquí enfrente. Gracias. Eres muy buena amiga, en serio. La verdad, sí. Deberías valorarme. ¿Ya te las tomaste? Sí. Te las voy a contar todos los días. Sí, mamá. Bueno. Voy a mi casa por ropa y regreso. O한테 regresar. ¿Se quiere en mi casa? ¿Se olvidará? Parlas. Lo que está listo ya. ¿ Wi a ver? No, no, no. ¿La viste? ¿A quién? A la niña, a la niña que acaba de pasar. Es a la que casi atropellan. No sé cómo, pero me siguió. Aquí solo estamos tú y yo. Tuviste que haberla visto. Estoy segura que está escondida por aquí. Y los gritos que escuchamos eran de su hermano. ¿Cómo te seguirían hasta acá dos niños? Pues no sé, pero hasta se le cayó el aro a la niña y lo recogí. Creo que esos niños solo existen en tu cabeza. No, ya sé que ya te había contado el niño sin rostro, el niño súper tétrico. Y yo sé que la psiquiatra me dijo que era porque tenía alucinaciones, porque tenía miedo para no ser mamá, pero te juro que esta vez es diferente. ¿Diferente cómo? No sé, simplemente sé que son reales. Tranquila. Ven, vamos a que te relajes. Verás que aquí lejos de Franco te sentirás mejor. Gracias. ¿Segura que no quieres que me quede contigo? Ay, no, gracias. ¿Qué se me hace que a la que le han ido a dormir sola es a ti, eh? Un poco, la verdad. La verdad no conozco muy bien a esta casa y con lo que cuentas de esos niños. Igual yo te invitaría a dormir, pero para como roncas, mejor me duermo solita. Ah, mira, yo ya saqué una copia. Ok. Solo dice Héctor que hay que mantener todo cerrado por seguridad. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bien, descansa y procura hacer algo para mantenerte distraída. Sí, lo intentaré. Tengo una muñeca vestida de azul con su camisa impresora. La saco hasta hacer y se me constipo. La tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañana también es del doctor que le dejará de contenerlo. Fanny, hermana, vamos a jugar al cielo. ¿Quieres jugar con mi muñeca? ¿Valeria? ¿Valeria, estás bien? Sí, sí, sí. Oí un grito. Sí, todo perfecto. Mamá, abrájame. Mamá, abrázame. Mamá, abrázame. No, mamá. ¡No! ¡Ya, por favor! ¡Ya! 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 Nosotros somos dioses. Mamá. ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Suéltame, suéltame, por favor! ¡Suéltame! Era el niño sin rostro. Y es que me atacó, me estaba haciendo muchísimo daño y había una muñeca sangrando en la regadera. Ven, levántate. Mira, aquí no hay nadie. Estamos tú y yo solas. Te juro que fue muy real. Ven, vamos a que descanses un rato. ¿Y si es una premonición? Su niño dijo todos van a morir. Fue una alucinación. Lo único que necesitas es descansar bien. Te juro, gracias. Gracias por todo lo que haces. Por mí, por mi bebé. Te juro que te voy a... Tranquila, amigas. Debe ser una sobrecarga eléctrica. Héctor me dijo que están arreglando los transformadores, así que esto debe ser normal. ¿Las voces también son normales? Deben ser los vecinos. Voy a revisar el transformador, ¿sí? Vivimos dentro de ti. ¿Mamá? ¡Alma! ¡Alma! ¡ capaz! ¡Suéltame, por favor! No, 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 no! No! Ven, vamos a que te tranquilices. No, ahí están los niños. Ven, vamos. Verás que no hay nadie. Alma, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Escucha. No, 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 no. Tengo cuatro llamadas perdidas de acto. Hola, guapo. Creo que hubo una sobrecarga eléctrica, pero todavía. Oye, ¿y si aprovechamos que tuve pretexto para no llegar a mi casa y te regresas para acá? Ay, ándale. No pasa nada. Ándale. Ándale, guapo. Además, podemos... ¿Cómo que ya estás aquí? No me hagas daño, por favor. Ya no está escrito. Eres una sierva del señor. Ustedes no quieren lastimarme, ¿verdad? Ustedes quieren ayudarme. ¿Hay alguien más en la casa? Te vamos a cuidar. Siempre. ¿Bueno? Héctor. ¿Me oye? ¿Valeria? Alma. 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 Alma, vine, por favor. Alma. Estamos real. 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 Ya encontré a usted el escondite. ¿Estamos llegando? Esto es real, esto es real, esto es real, esto es real, esto es real. ¡Héctor! Las llaves, ¿dónde las dejen en el cuarto? ¿Qué quieren de mí? Entonces Alma, ¿por qué mataron a Héctor? Cuida, el día está cerca. ¡Alma! Alma, ¿estás bien? Alma, 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 ¿estás bien? Alma, Alma, ¿qué te pasó? ¡Alma! ¡Alma! ¡Aguanta! Alma, Alma! Alma, Alma, ¿qué te pasó? Alma, Alma, ¿qué te pasó? Alma, Alma, ¿qué te pasó? 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 ¿Qué pasa? Alma, ¿qué te pasó? Alma, Alma, ¿quién te hizo esto? Las preguntas las voy a hacer yo, ¿entendiste? Franco, Franco, ¿por qué no nos haces esto? Tú provocaste esto, querías robarte mi hijo. Te lo juro, mírame lo que quieras, pero Alma, déjala en paz. ¿Cómo crees que le voy a hacer daño a la madre de mi futuro hijo? ¿Qué clase de monstruo crees que soy? Sí, sí, tienes razón, tienes toda la razón. De hecho, yo me había arrepentido y yo ya me iba a regresar a la casa y hasta le dije a Alma. ¿Qué verdad me crees muy idiota? Suelta a Alma y me regreso contigo a la casa y como si no hubiera pasado. Eso ya es muy tarde. ¿Quién está ahí? Contesta, ¿quién está ahí? Son los niños. O las voces de las almas de los niños. Siempre con lo mismo. ¡Maldita loca! No, no, necesitas, mamá. Ya sabes qué hacer, mamá. ¿Quién está ahí? A ver si se siguen riendo cuando los encuentre. No. ¡No! Si me te escondres, mamá. ¡Váyanme! ¡Lárguense de aquí! ¿Quiénes son ellos? Te dije. Las almas de los niños. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Pues no sé, yo solamente salvé a la niña y que la atropellaran. No sabía que eran ecos del pasado. Igual ni siquiera me quieren hacer daño, solamente me querían advertir sobre ti. Pensé que ellos habían matado a Héctor. ¡Pero no es cierto! ¡Fuiste tú! ¿Por qué? Quiso detenerme. Pero que te quede claro. Prefiero matarte y a mi hijo antes de que vivan una vida sin mí. ¡Maldito! Tú y yo vamos a escapar a donde nadie nos encuentre. ¡No! ¡Pero ella qué culpa tiene! ¡No quiero testigos! De cualquier modo, todo el mundo va a saber que mataste a Héctor. ¡No quiero testigos! ¿Vas a ir a hablar con esos niños o lo que sean para que nos dejen salir? ¡Por favor, Franco! ¡Yo no los controlo! ¡Camina! 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 ¿Aquí te vas? Te lo dije y te lo advertí. ¿Aquí te vas? No, ya, por favor, por favor, me están estimando. ¡Camina, por favor! Dijiste que te ibas a ir, ¿no? Jamás te vas a ir, jamás. ¡Camina! ¡Ya, álguense! Por favor, ya, déjame, por favor, te lo damos a ir. ¡Ya! ¡Ya! ¡Álguense! ¡Por favor! Dijiste que te me ibas a escapar, ¿no? ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Alexander, vamos a jugar conmigo! ¡Ya, mi padre! ¡Láguense! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que se lo hagan! ¡Láguense! ¡Ya, láguense! ¡Te debes acudar! ¡Láguense! ¡Ya vas a arrepentir! ¿Qué? Ya sabes qué hacer, mamá. ¡Sufre! ¡Sufre, ya! ¡Sufre! ¡No! ¡No voy a dejar que mi hijo viva con un asesino! ¡Si no abres, la que va a apagar es tu amiga! ¡Abre! ¡Valeria! ¿Entendiste? Te vamos a acudar. ¡Abre! ¡Valeria! ¡Sí te escuché, pero no te voy a abrir! ¡Maldita loca! ¡Bien te lo advertí! ¡Soy capaz de matarte junto a mi hijo antes de que me abandonen! ¡Abre! ¡No! ¡No, déjame! ¡No! 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 ¡Siempre! ¡Siempre estaríamos contigo! ¡Siempre estaríamos contigo! ¡No! ¿Estás bien? ¿Dónde está Héctor? En el cuartito del patio. Discúlpame, todo fue mi culpa y yo lo provoqué. Nosotros somos dioses. Sabemos tu destino. Nada va a pasar. Ya todo está escrito. Eres una sierva del señor. Somos tus sombras. Somos tus hijos. Cuidado. Niños, apúrense. Tu papá nos va a alcanzar. ¡Se ha vuelto! ¡Sus hijo! 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 Mami, siempre estaremos contigo. Te vamos a seguir a trabajar. ¿No vienes con nadie? ¡Hola! ¿Y tu hermanita? Todo increíble. Y lo malo es que crecen rapidísimo. Muero por verla. Pues ya te estás tardando, ¿eh? Sí. La ropa que le compré ya no le ha de quedar. La semana que viene sin falta. Conste. Prometido. Bueno, te mando un beso. Vale, tú también. Bye. ¿Por qué me cambiaste por ella? Ya sabes qué hacer, mamá. ¡Sus hijo! Gracias. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine... Vamos a darle la vuelta al cielo. ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Valeria, mi amor! ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No, nada. ¿Otra vez con tus alucinaciones? No, no, no. Se me bajó la presión y me caí. Voy a tener que regresarte al psiquiátrico para que te regresen las medicinas. Qué minche suerte casarme con una loca que ni siquiera hijos me puede dar. ¿Sabes qué, Franco? Tienes razón. Yo creo que hay que separarnos. Total, ni hijos te puedo dar, ¿no? Cállate. No empieces de nuevo con esos cuentos. ¿Por qué no mejor te relajas y lo intentamos de nuevo, eh? No. Sabes que eres el amor de mi vida. ¡Franco! ¡Franco! Pues sí. Bebo porque solo así puedo soportarte y tus cosas. Mejor sírveme de cenar que tengo hambre. ¡Vale! ¡Franco! Eres una sierva del Señor. No, no necesitas mamá. Mátalo. Por favor, me vas a soñar. Vamos a estar mejor solos, mamá. Yo no soy tu mamá, yo no te puedo ayudar. No te preocupes, no vas a sentir nada. Córtale el cuello. No vas a sentir nada, córtale el cuello. Dios nos está esperando. Algunos creen que su enfermedad mental se agravó con el tiempo. Pero otros piensan que las almas de aquellos niños jamás dejaron de visitarla. No te preocupes, no vas a sentir nada. Córtale el cuello. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta.